Explícalo muchachos, ¿qué tal el campeonato? Bueno, en realidad creo que fue un campeonato importante y difícil a la vez. Tuvo facetas muy interesantes en la primera rueda sobre todo, y en la segunda rueda confirmamos el juego que la primera rueda no había surgido tan bien. Bueno, creo que fue difícil pese a los resultados. Tuvimos los primeros encuentros quizá dificultad hasta lograr una línea de juego, pero a medida que se fueron transcurriendo los partidos nos fuimos afianzando y creo que logramos ahora al final demostrar que hay una clara superioridad con respecto a los otros equipos que disputaron este campeonato. Yo quisiera que tengas unas palabras para con Jorge Patrici, que le tocó quedar afuera de este partido que venía jugando de titular. Creo que Jorge, a través de todo el campeonato, demostró que es una excelente tercera línea y que siempre está dispuesto para el equipo. Siempre está dispuesto a disputar todas las pelotas, las más difíciles, las más complicadas. Es un tipo de servicio, es un tipo importante para el equipo porque cuando hay que jugar él está y cuando hay que poner en las situaciones difíciles él también está. Sombra, qué alegría poder dar la vuelta en una cancha que recién inauguramos, ¿no es cierto? Sí, espero que podamos darla todos los años y seguir saliendo campeón, me parece. Gracias, ¿eh?